Antes de que nos olviden haremos historia no andaremos de rodillas el alma no tiene la culpa antes de que nos olviden rasgaremos paredes y buscaremos vestos no importa si fue nuestra vida no 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 y si ustedes nos olvidan haremos haremos un altar de veladoras y en cada una de ellas pondremos sus nombres y cuidaremos cuidaremos de ese amor a el haber en cada una de ellas la que nos olviden de Gracias por ver el video.